Pues por lo pronto... Reaparecer, reaparecer no ha reaparecido nada. He reaparecido enemigos, pero yo no quiero enemigos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. Uy, no. No, no, no. No tengo madera. Está de madera. Todos de madera. Todos de madera. ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí hay otra salida aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a pillar a Marmold que también necesitamos Si no puedo coger ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por aquí había... Exacto. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¿Qué madera he conseguido? ¡Ah! ¿Qué te hallo? ¡Gracias! 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 ¡Opa! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos hacia el frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!